¡Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro en donde vamos a realizar un tutorial sobre cómo actualizar tu cámara GoPro en diferentes modelos para que tu software esté al día! ¡Vamos allá! Primero lo primero, entramos en el sitio web oficial de GoPro para irnos directamente a lo que sería la actualización de productos, que por lo cual está situado en la parte final del sitio web y abajo aparece la letra azul llamado Descargar Actualización. Ahí podrás escoger cualquier tipo de modelos de cámaras GoPro para poder actualizar tu software. En este caso, como tengo la Hero 6 Black, nos dicen que hay una nueva versión actualizada desde el 27 de febrero del 2018. Existen tres tipos de formas, las puedes hacer a través de tu aplicación GoPro en tu smartphone, con la aplicación Quick para ordenador o actualizar la cámara de manera manual. En este caso yo voy a hacer de manera muy simple, actualizar la cámara manualmente. Más adelante te van a pedir un código de sólo 14 dígitos, lo cual se encuentra en dos puntos, la que se encuentra en el compartimento de la batería, que es muy difícil de ver, o si no la puedes ver en las preferencias y acerca de este GoPro. Una vez colocados los códigos de serie, pasamos a la siguiente fase, en el cual muestra una serie de indicaciones sobre el procedimiento de actualización del software. Y una vez entendido el procedimiento, pinchamos donde dice Descarga la actualización. Ahí automáticamente aparecerá en la parte inferior del sitio web el archivo llamado Update, que en este caso viene en formato zip de manera predeterminada. Una vez que el archivo se encuentra en los documentos de descarga, vamos a extraerlo. Para eso pulsamos clic derecho y pinchamos donde dice Extraer en Update, y ahí aparecerá una carpeta original con el mismo nombre. Pausa. Si usted encuentra un archivo que tengan con los números al final, eso no está permitido. Y ahora llegó el momento de insertar la tarjeta de memoria microSD a tu ordenador, para así estar preparado para el inicio del proceso de descarga del software. ¡Ojo! Pongan mucha atención. Procuren que la tarjeta de memoria esté vacía sin archivos, porque si no, la actualización no podrá funcionar. Ahora la siguiente fase es arrastrar el archivo Update ya extraído directamente hacia la tarjeta de memoria microSD. Así ya estarás el archivo listo para poder actualizar con tu cámara GoPro. Y la parte más importante es expulsar la tarjeta microSD de tu computador de manera segura, para así no tener problemas durante la actualización. Ya tienes tu tarjeta microSD con tu archivo de actualización. Ahora lo que viene a continuación es insertar la tarjeta de memoria en la cámara, y luego encender el equipo, para que de manera de inmediata comenzará el proceso de actualización. Esto podría tardarse un par de minutos, hasta que la actualización sea exitosa. ¡Y listo! Ya tienes tu cámara GoPro con tu software actualizado. ¿Pero cómo podemos comprobar si la actualización fue cierta? Si se fijan en el plano general, aparece un código de versión 01.55. Ahora, en la nueva versión que actualizamos, es el 02.01, lo que venía recientemente en la Hero 6. Y bueno amigos, ahí está entonces el tutorial de cómo actualizar tu cámara GoPro para estar tu software al día. GoPro, apágate. Bueno chicos, esperemos que les haya servido este video tutorial sobre cómo actualizar tu cámara GoPro para que así tengas tu software al día. Con las correcciones de errores, con nuevas funciones, etc. Pero ojo, puede que en algún momento, o quizás en el futuro, pueda haber una nueva actualización. El tiempo lo dirá. Y esto va no solamente con la Hero 6, sino que con algunos modelos de GoPro que necesitan tu software al día. Muchas gracias por ver este nuevo video de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video. Chau chau.